Es importante aclarar que toda información que acontece o que se deba dar con una persona privada de libertad es una responsabilidad y atribución que recae sobre el régimen penitenciario como tal. Nosotros debemos aclarar que ante esta responsabilidad que debe cumplir el régimen penitenciario, como Ministerio de Salud, estamos coadyuvando con todas las acciones que vayan orientadas a garantizar la salud de esta persona, tal cual lo haríamos con cualquier otro ciudadano boliviano. En este momento se ha instalado un espacio que cuenta con los equipos suficientes y necesarios para poder brindarles toda la atención pertinente. Esto se ha coordinado con la instancia responsable de brindar estos servicios de salud, régimen penitenciario. Debemos aclarar del pueblo boliviano, ayer escuchábamos unas manifestaciones realmente que no podemos entender. Su abogado decía, ¿cómo es posible que existan equipos de terapia intensiva y él no esté mal? No, no es que esos equipos están diseñados solamente para atender a una persona. Están ahí para atender cualquier contingencia. Y usando las palabras de su abogado, tenemos equipos los cuales superan más allá de atender las atenciones de una persona que por el momento, según el último informe, estaba estable. Y cualquier cambio será modificado, será informado además, por las instancias pertinentes. Gracias. Gracias.